Presidenta Contuvenia, muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy venimos a conmemorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es crucial reconocer la importancia del régimen político que debemos asegurar quede establecido. Nuestra Constitución no es sólo un marco legal, sino el cimiento de nuestra democracia representativa y participativa, un sistema que nos permite elegir a nuestros gobernantes, participar activamente en la vida política de nuestro país. Los invito a situarnos en aquel momento crucial previo a la emisión de esta Constitución de 1917, ese instante donde se une la visión, la visión de un nuevo país, de lo que se quería de una nueva nación, la sabiduría y la experiencia de lo que había pasado en la historia de nuestro país. En 1978, Jesús Reyes Heroles reflexionó que nuestra Carta Magna es más que un simple documento, es y debe de ser un faro que guíe, que nos muestra el camino hacia la justicia y la igualdad. Y nos advirtió que cuando nuestra Constitución es reformada, siempre y cuando siga sus líneas necesidades esenciales, se fortalece, se renueva para adaptarse a los tiempos modernos. Sin embargo, si intentamos reformarla en contra de su esencia, nuestra Constitución rechaza y debe de rechazar esa reforma y se debe de aferrar firmemente a sus principios fundacionales. Es por ello que hoy, ante discursos que intenten justificar lo que sucedió este lunes, pues tenemos que ser fieles seguidores de lo que dice y marca nuestra Constitución, debemos, esa es nuestra responsabilidad, tanto de las diputadas y diputados de mayoría como las voces de minoría, debemos de ser críticos y exigentes. Debemos recordar que la esencia de nuestra Carta Magna no sólo reside en la búsqueda de la justicia social, sino también es necesaria, es imprescindible que quede clara la división de poderes. Pero más allá de la política, nuestra Constitución también debe de trazar una visión social y económica para nuestro país, una visión que reconozca la importancia de garantizar el bienestar para todas y todos los mexicanos, proteger sus derechos laborales, sociales y promover un desarrollo económico sustentable e incluyente. El día de hoy nos citaron a una sesión solemne que merece la solemnidad que debemos de rendirle a nuestra máxima Carta Magna. Pero eso sí, también debemos de atender a los dictámenes que están pendientes y de urgente y obvia resolución, atender las inconstitucionalidades y los términos impuestos por la Corte y por los tribunales a este Congreso para atender recomendaciones que al parecer para muchas y muchos no es prioridad. Lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión. Esta Constitución tiene principios y garantías que reivindicaron en la post-revolución la dignidad de las mexicanas y mexicanos, dándoseles el reconocimiento pleno de ciudadanas y ciudadanos, en donde se erigieron principios fundamentales como el derecho a la salud. Pero hoy tenemos un gobierno federal que ha dejado en abandono a los trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos un derecho a la educación y hoy el gobierno federal ha abandonado a las maestras y a los maestros. No solamente es el acceso a la educación, es cuidar a quien nos da la educación. En la Constitución se ha respetado hasta el día de hoy el derecho a la tenencia de la tierra, tierra y libertad. Ese fue uno de los máximos emblemas e idealismos en donde las mexicanas y mexicanos se fueron a pelear en la revolución, pero hoy el gobierno de Morena tiene sometido de rodillas a los campesinos, tiene sometido de rodillas a los productores del campo, tiene sometidos de rodillas a los lecheros. ¿Por qué? Porque ustedes permitieron ahí sentados en sus curules que se eliminaran aranceles para que entraran al país productos sin impuestos, generando competencia desleal a nuestros campesinos, a nuestros lecheros, a nuestros productores del campo y los tienen de rodillas muriéndose de hambre sin poder garantizar lo que nuestra Constitución prevé, no solamente el derecho a la tierra, sino a trabajarla con dignidad. Las libertades tenemos que garantizarlas, la libre profesión, el libre derecho a ejercer aquella cosa que nos apasiona y nos guste, pero no someternos a través de programas sociales, sino abrirlos a que generen oportunidades, verdadera riqueza, productividad y esperanza para que mexicanas y mexicanos crean que este país se merece el esfuerzo de todas y de todos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.